Graba, acción. Hola, perdón que llegué tarde, se me complicó todo. No pasa nada, no hay problema. Me llamó mi mamá y estaba sin luz así que la pasé a verla. No me pasa nada. ¿Te pasa algo? Sí, quiero hablar con vos. Bueno. Mirá, estuve pensando y prefiero que no nos veamos más. Te explico. Yo, realmente estoy enfocado en seguir mi sueño. Debido a eso voy a necesitar tiempo para dedicarme a mis cosas. Por ende no nos vamos a ver tan seguido. Y cada vez que nos veamos yo voy a pensar en mi batería. Voy a pensar en el jazz, en las notas, en todas esas cosas. Debido a eso vos empezamos a estar conmigo. Y... Y... Sexo. Sexo. Pero venía muy bien. Sí. Me hace exigir que pase menos tiempo con mis cosas para pasar más tiempo con vos. Vamos a ver si otra vez está. Muy bien. Acción. Hola. Perdón, se me movió todo. Me grabó todo bien. Me llamó mi mamá y estaba sin luz y pasé a verla. No hay problema. ¿Estás bien? Sí, quería hablar con vos. Bueno. Este, mira, ahora que estuve pensando y prefiero que no nos veamos más. Estuve pensando en mi futuro y quiero seguir mi sueño. Debido a eso yo tengo que dedicar más tiempo y va a ser difícil que nos veamos. Cada vez que nos veamos, voy a estar pensando en mi batería, voy a estar pensando en mi jazz, en las notas y esas cosas. Debido a eso vos te vas a molestar. Me vas a exigir a mí que pase más tiempo con vos del que debería pasar. No te vas a hacer sentir importante. Y no voy a hacer eso. No quiero hacer eso. Todo eso que vos me vas a pedir a mí me va a molestar. Y esto va a terminar mal. Así que eso es uno de los motivos por los cuales quiero terminar esto acá. Quiero ser el mejor. Y no lo sos. Quiero ser el mejor. ¿Y yo voy a ser la que te lo impida? Sí. ¿Yo voy a ser la que te lo impida hacerlo? ¿Estás seguro? Sí. ¿Y cuando me ves me vas a odiar? ¿Qué? Porque soy solo una niña que no sabe lo que quiere. Pero vos tenés un camino, ¿no? Vos vas a ser increíble. ¿Yo voy a ser olvidada? ¿Que no tenés tiempo para mí? ¿Eso? Eso quería decir. ¿Qué te pasa? ¿O te vas a ir a mis amigos? Eso hay que ir a ver más. ¿Hay que ir a ver más? ¡Gol!